Con total éxito se desarrolló la celebración del Día del Campesino Sibateño. Alrededor de 3.000 personas recibieron por parte de la Administración Municipal un homenaje por su arduo trabajo. En las instalaciones del Coliseo de los Deportes Sibateño se desarrolló la celebración del Día del Campesino Sibateño. Con la presencia de más de 3.000 personas, la Administración Municipal dio un homenaje a estos hombres y mujeres que diariamente con su trabajo contribuyen al desarrollo del municipio. Quisimos cambiar el sitio donde usualmente se desarrollaba, garantizando que la lluvia no nos fuera a afectar el desarrollo de la actividad. Tuvimos una convocatoria muy amplia, invitamos a un equivalente aproximadamente al 30% más de lo que usualmente se invitaba de la comunidad de las veredas, que se vinculó, que participó activamente, más de 3.500 asistentes que se han divertido durante todo el día con muestras artísticas, culturales, rifas, integración entre las comunidades de los diferentes sectores del municipio. Sibate es un municipio netamente agropecuario, hoy lo vemos acá expresado, las tribunas llenas, la gente del campo feliz y es para ellos el día. Sí, hoy Sibate está de fiesta y estamos de fiesta todos porque estamos reconociendo la labor que a diario adelantan nuestros campesinos, quienes labran la tierra, quienes cuidan el medio ambiente, quienes producen los alimentos para que estén en nuestros hogares. A ellos todo nuestro aprecio, respeto, admiración, compromiso y trabajo. No solamente en el fortalecimiento del sector agropecuario, sino el trabajo que tenemos que hacer desde la administración y todas las dependencias en generar más y mejor educación, oportunidades para los niños, niñas, jóvenes, mejoramiento de vivienda, mejoramiento de las vías, competitividad y desarrollo integral de las familias de nuestro campo sibateño. Eucaristía, presentaciones artísticas y culturales, almuerzo, artistas invitados, concursos, rifas y obsequios, fueron algunas de las actividades que los campesinos disfrutaron en su día. Sí, la apertura la hizo nuestro padre con el fin de hacer una eucaristía, donde oramos todos por el beneficio que Dios nos ha dado de permitirnos labrar la tierra y haciendo un llamado también a la unidad y al trabajo en equipo. Posteriormente vinieron las presentaciones artísticas, culturales, el almuerzo que compartimos con toda nuestra gente y una serie de rifas que hemos venido desarrollando en esta oportunidad por veredas y sectores. 24 sectores identificamos, a cada uno de ellos se rifó en su comunidad un televisor, al igual que entre todos los asistentes, una motocicleta. 16, 22. ¡16, 22! ¿Alguien tienes de desprendible? La correcta compara el papel, señor alcalde. Doyaneli Quintlero. Doyaneli, buenas palabritas. ¿Sabe montar moto? Doyaneli, buenas noches. ¿Más o menos? ¿Más o menos es viernes? ¿Tiene pase de moto o no? Tengo idea, pero no tengo pase ni nada. ¿Por qué tengo? Bueno, le tocó sacar el pase, doyaneli. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural nos pidió que nos atendiéramos bien, que no importaban los regalos, que lo que ellos querían era un buen espectáculo y una buena comida. Eso les brindamos y aparte les trajimos los acechos. La celebración del campesino fue todo un éxito y se logró gracias al compromiso de la Administración Municipal por medio de la Secretaría de Agricultura, quienes trabajaron arduamente para que esto fuese posible. Al verme limpio se me descuadró la risa, sin que me vieran callado me fui largando. Mira Don Juan y Pauno Escobar, a pie para la casa, muy tarde mire mi error. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.